Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! No hace falta razonar mucho para entender que posiblemente en esta semana que estamos viviendo, right now, se encuentren disponibles básicamente de las mejores cartas con este equipo de Champions, en estas cartas especiales que están muy, muy, muy bonitas y además hay un gran equipo de la semana. Hoy voy a abrir fuerte. Voy a abrir fuerte. ¿Por qué? Porque hay cartas fuertes, sobres de 50.000. Voy a arrancar con el primero. Van a ser bastantes los sobres de 50.000 que voy a abrir. ¡Oh, my God! Y si arrancamos así, ¡Aleman! ¡Vi una bandera alemana! No, es el arquero Trapp. Me quiero morir. Leno, Leno. Leno. Leno, la que te remí, parió, Leno. ¡Ay, ay, ay! Arrancamos bien. Primer sobre. Bien. Otra vez el bullying de Leno que me hace el engaña pichanga. Me lo voy a guardar. Arrancamos con un if caminante. Bueno, y seguimos con un MD del semilla español que vale una chota. ¡Ole! Ustedes se pensaban que iba a decir chota, ¿no? No, no voy a decir chota de ninguna manera. Primer round. Sonó la campana. ¡Pimba! En el medio de la... ¡Pera! ¡Ay, Sport! ¡Ah! Bien, bien. No camina, no camina, no camina. DFD del Celta. El señor Mayo. O sea, estamos en abril. Y vino Mayo. Soy un crack. Si se quieren ganar una minita, no hagan este chiste. Venimos bien. Jugador de Champions. If caminante. Me falta Champions caminante y un top ten. Y si me llega a tocar el Chobi. ¡Uh! Pelo Nutria. Pelo Nutria. No sé por qué últimamente estoy con tantas ganas de pelar Nutria. Es que me está faltando un bombazo. Me está faltando un bomb... ¡Bomb! ¡Vengo muy bien! ¡Vengo muy bien! De verdad te digo, vengo muy bien. Falta el color arete, el record breaker que haga... Y ya está. Chobi. Pelo Chobi. Muy bien acá. Bien acá. Bien acá. Este me lo guardo. Muy bien. Muy bien con Cabral, hermano. Muy bien. Porque después de Mayo viene Cabral. No, sos un tarado. Sí, sí, sí. Soy un tarado. Perdóname, pero no... ¡No! Te digo la verdad. Muy... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bien. No, 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 no. ¿Cómo vengo? ¿Cómo vengo? ¿Será caminante el jugador del Champions? ¡Sopratti! Muy bien. Muy bien. No, 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 no. Mayo. Esta cuenta está bendecida. Esta cuenta... Esta no importa. Porque metimos una y uno. Una y uno. Mirá, 85. Muy buena media. Venimos muy bien, de verdad, te digo. ¿Qué te falta? Messi. Necesito a Messi. Es carta común. No importa. Mándamelo. ¿Por qué? Porque pelo nutria. Mándamelo que pelo nutria, hermano. A ver, quedan tres. Este se tendría que ser bueno. ¡Oh, Dios mío! ¡Es increíble esta cuenta! A ver. Decime que sí. ¡Argentino! No. ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Ay, qué hijo de puta! Realmente era el mejor Paco Penin de mi vida. Me llegaba a tocar Cristiano. Era el mejor Paco Penin, pero de la historia mundial y herrera. Increíble lo que viene este Paco Penin, hermano. Increíble. A ver. Este no me tocó una verga. No me voy a hacer ilusiones en este. No me toca verga. Me apuro. Porque en el que viene, en el que viene, vos, yo, lo sabemos. Este es el que me tiene que tocar un bananazo. Bananazo a la cola. Mándame el tordón. No hizo nada. No hizo nada. Muy bien, igual. Muy bien, igual, hermano. El pulpo canté. Pero si es pulpo, ¿por qué hiciste sonido de foca, boludo? No sé. Estamos en otra consola. ¡Y la que lo parió como vengo! Alemán. 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 No, ojo, ojo, que es otro tipo de caminante. Me va gustando esto de la variedad. Baby. Kirchner. Ozil. Me vuelvo crazy. No, 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 no. De verdad te digo, el mejor Paco Penin que estoy metiendo en cuanto a ritmo. Qué bien que estoy haciendo la pretemporada para los Tots. Quiero leer en los comentarios mensajes de apoyo. Seba, este es el año. Selva, se viene el pulgazo. Seba, Seba, Seba. Seba, vas a morir, Virgo. No, eso no, eso no, eso no. Brasileiro, no importa, porque es uno y uno. Acá me tenía que tocar algo. ¿Tú tienes la mala suerte? Dale, dale la mala suerte. Fue, 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 fue un error. Fue un error o volvimos a la normalidad a la que lo parió. Draxler. Objetivo, caminante y champion, Messi o Ronaldo. ¡Oh, oh my God! Tardó un huevo. Tardó un huevo. Italiano. Gianluigi, hermano, Gianluigi, 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 Gianluigi. ¡Claro, Spider! Si sos bueno en el normal, en este, ¿sabés qué? De a 10 pelotas tenés que atajar. Muy bien, lo bien que estoy con esto. Inmejorable para Copenic. Quedan tres. Vamos por todo. La gloria. ¡Oh my God! Te lo pido, por favor, te lo pido. Te lo pido, por favor. ¿Quién es? ¿Español? ¡Iskito! ¡Te quiero, Iskito! ¡Inmejorable! Pa' Copenic lo que estoy, pero tengo la nutria. ¡Happy, happy! ¡Joy, joyos! Mirá lo que es esto. ¡90! ¡Caminante! ¡Es ahora! Con el ritmo que vengo, ¡es ahora! O sea, mejor que todo esto no me puedo tocar. ¿Messi o Récord Breaker? No quiero otro. ¿Messi o Récord Breaker? Te lo pido, por favor. Es el momento. Me lo guardo, me lo guardo. Todo esto me lo guardo. Lo descarto. Último sobre. Gente, este video merece por lo menos 7000 likes mínimo. Último sobre. Increíble pa' Copenic. Increíble pa' Copenic. Increíble pa' Copenic. Increíble. La verga que me acaba de tocar en este sobre. Pero no me puedo quejar. Metí 3 IF caminantes. 3 de Champion. 1 Champion caminante. Metimos 2 caminantes normales. Más el IF de Herrera. Asqueroso, asqueroso, asqueroso. Espero que les hayan gustado. Yo sigo sin creerlo. Cuando diste este video me voy a volver loco. Me gustaría llegar por esta explosión de jugadores a 7000, 7500 likes. Confío en ustedes y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.